Yo sé que tú no eres una máquina y son muchos juegos, pero ¿qué te ha pasado que has bajado un poco de Juegos de la Estrella para acá? Yo sé que tú no eres una máquina y que todo el mundo... ¿Qué me ha pasado? Que no han salido los giles, solo eso. ¿Te estás dando bien a la pelota? Me he sentido mejor en estas últimas semanas, pero después con la Estrella hubo una baja en mi rendimiento, en la que te digo, lo que es producción, porque yo pienso que sea lógico de una temporada, pero por la otra parte no me preocupo. Randy, ¿no crees que te haya afectado a Jorron Derby? No, no creo. Adoli fue y está dando más Jorron. Entonces, si me va mal, no le puedo echar la culpa a Derby. Si me va bien, le voy a estar la culpa. No, no, no. La producción ha bajado después de Golas de Estrella, pero yo pienso que solo es el alzo de la temporada de 132. ¿Qué ha pasado al equipo que ha bajado tanto? Que ha perdido tanto. ¿Qué ha bajado qué? El equipo que ha bajado. El equipo que han perdido muchos juegos últimamente. ¿Qué ha pasado? No, perdimos en julio. En julio perdimos. Sí perdimos. No estaban saliendo las cosas. Pero yo, desde que empezó Agosto, hemos tenido una buena serie. Fuimos en una gira de nueve juegos, ganamos seis. Ahora perdimos con la de San Luis, pero estamos bien. Creo que es un juego o dos de los últimos. Pero estamos bien. Antes que te vayas, Randy, rapidito, un par de cosas. Un par de cosas, hermano. Dale, dale. En serio, en serio. Independientemente de que se esté recuperando Tampa, independientemente de que tú dices que te sienten mejor la última semana. ¿Cómo tú estás viendo? El este de la liga americana es un dolor de cabeza. Están los Orioles, está Toronto, existe. Y Boston y los Yankees, al final de la historia tienen un récord por encima de 500 que pudieran dar una sorpresa si levantan. O sea, ¿tú crees que ustedes pasan sin contratiempos, van a ganar la división? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que es el mejor grupo de la grande liga, un grupo muy competitivo, donde creo que el último que se encuentra en la posición está por encima hasta los primeros en otro grupo. Pero yo pienso que nuestro equipo va a pasar a play-offs sin problema. Ganar la división, pensamos ganarla porque estamos jugando para eso. Faltan muchos juegos y solo estamos a uno, a uno y medio, a dos de los últimos. También tenemos series contra ellos y creo que mi equipo se encuentra en muy buena posición. Estamos bien, estamos jugando bien. Oye, ¿tienes el reto, como mismo has hecho los años anteriores, de terminar con 20-20? Sí, sí, sí. Me la puse de meta este año, para ver si lo hago tres años consecutivos. Y que yo no he hecho nada en grandes ligas, ¿me entiendes? Randy, fíjate conmigo y llame a 37. Espérate, Randy, ¿la base más grande se hace más fácil robar o cómo es la historia? Nada, lo que se hace más fácil robar puede que sea la regla. ¿Cuál? Donde ya el piche solo te puede virarse tres veces, pero tienes que agarrarte, si no vas para segunda, ¿me entiendes? Y ya los piches tienen un poco de miedo cuando se vienen la primera vez. Oye, Randy... De gastarle el tiempo, ¿me entiendes? Nos vamos a septiembre, que voy a ir a la tampa con Ángel al estadio. Allá nos conocerán. Ángel me saluda, me va a hacer la poste, me va a pedir una foto, una pelota, un bate. Nada, nada, no me le doy la foto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina